Más de 30 barrios ha visitado en las dos últimas semanas el candidato a la alcaldía de Quibdó, Harold Mosquera. Recorriendo los distintos barrios de Quibdó, hablando con la gente, recordándole a la gente que Harold Mosquera Rengifo nació en Quibdó, que ha recorrido siempre Quibdó, que comenzó vendiendo periódicos desde niño, que fue peluquero, que después fue presidente de acción comunal del barrio Sanjuda donde nació, que después fue concejal de Quibdó, que después fue diputado, que soy compositor y autor de muchas canciones, que fue director del Instituto de Deporte y que siempre he estado aquí con la gente, que conozco los problemas, conozco las soluciones y que aspiro a ser un alcalde integrador de toda la sociedad, porque los problemas de Quibdó los sacamos adelante entre todos. Y en ese orden de ideas estoy recorriendo los barrios contándole eso a la gente. Cuenta el líder político que cada vez que llega a una vivienda, revive los momentos cuando era pequeño y acompañaba a su señora madre a hacer política. Por eso decidió como lema, arriba o abajo, el mismo. Porque mi mamá era una capitana y yo notaba como el político en época de campaña era una cosa y cuando ya gobernaba era otra. Entonces a partir de ese momento dije que yo quería ir a la política, pero quería ser un candidato que fuera el mismo siempre. Y desde ahí nació el lema, arriba o abajo el mismo. Acompañado de su grupo de trabajo ha tocado las puertas de cientos de viviendas, tanto en el centro como en la periferia de la capital chocoana. La gente cuando uno llega a los barrios no quiere saber de política porque está indignado, porque una cosa plantean los candidatos cuando buscan el voto y otra cosa cuando gobiernan. Yo invito a la gente de que todos los políticos no son malos ni todos los políticos son buenos, pero los invito a que escojan, a que escojan bien por Quibdó, porque no podemos seguir dejando que unos voten y que otros observen votar, porque el futuro de Quibdó es de todos. Si usted no quiere votar por Harold Mosquera, vote por otro, o vote en blanco, pero vote, porque la democracia así lo exige. Hasta el último día de su campaña, este Quibdó seño continuará con su equipo de trabajo enseñándole a la gente por qué Harold somos todos.